Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevista. Nos encontramos en el aeropuerto de Núkobo, en Moscú, desde donde va a partir el avión presidencial venezolano y contamos con la presencia del presidente de la República Bolivariana, que ha aceptado esta invitación de concedernos una entrevista en exclusiva. Muy buenas noches, Nicolás Maduro. Buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro canal. Según usted, en Moscú, porque ha participado en este foro de exportadores de gas, sin duda el gas, el petróleo, grandes recursos naturales con los que cuenta su país. Sin embargo, Vladimir Putin hace unos días hablaba de que la gran época de los recursos naturales, en unos cuantos años, se podría agotar. No sé si ustedes han hablado quizás de ampliar otros mercados entre Rusia y Venezuela. Sí, bueno, todo lo que empieza termina. Y en la época histórica que estamos viviendo, los adelantos tecnológicos pudieran prever otras fuentes de energía en las próximas décadas. Hasta ahora, pareciera que la matriz energética del mundo se va a seguir moviendo unos 30, 50 años alrededor del petróleo y sus derivados. Y alrededor del gas, ahora. Hay una competencia muy intensa en el mercado del gas. Lo que están haciendo los Estados Unidos y las transnacionales norteamericanas, producción del llamado gas de esquisto, muy peligrosa para la humanidad, sobre todo para la gente que vive en los Estados Unidos o en los países que apliquen esa tecnología, que de acuerdo a las investigaciones y las denuncias que se han hecho, es muy peligroso por los daños que causa a, digamos, la conformación geológica de los lugares donde se aplican para liberar gas, se aplican explosiones controladas en la corteza terrestre. Pero, tu pregunta específica, bueno, todo parecía indicar que la energía proveniente del petróleo y del gas natural va a seguir rigiendo el mundo por varias décadas más. Por eso es muy importante seguir fortaleciendo, en el caso nuestro, miembro de la OPEP, seguir fortaleciendo la OPEP, que fue lo primero que hizo el presidente Chávez cuando llegó al poder en el año 99. La OPEP estaba a punto de morir. El comandante Chávez la revitalizó, la fortaleció, y eso llevó a que recuperáramos el mercado petrolero, lo estabilizáramos. En la última década se ha comportado de manera muy estable. Y la alianza con Rusia, también en el campo petrolero, ha permitido estabilizarlo aún más. Rusia es un gran productor de petróleo, 10 millones de barriles diarios produce Rusia. Y ahora en el campo del gas, el fortalecimiento del foro de países exportadores de gas. Un foro muy importante, donde se están trabajando temas clave de la investigación, de la explotación, de la inversión en nuevas tecnologías, del respeto de los mecanismos y los contratos que le den estabilidad al mercado gasífero mundial. Y allí se ha propuesto y se ha aprobado ir equiparando los precios internacionales, y digo internacionales, del gas, porque lamentablemente en mi país, en Venezuela, se manipuló el día de hoy con un titular. Yo sé que es una manipulación el diario que pone ese titular, cuando nosotros proponemos algo absolutamente justo, que es ir equiparando los precios del gas con los precios del petróleo para el mercado internacional. Es muy importante. Eso se ha aprobado en el foro de países exportadores de gas. Nosotros propusimos avanzar en la idea de un banco del gas. Aquí en Rusia, Gazprom, que es una gran empresa, de las más importantes de Rusia y del mundo, que produce gas y comercializa el gas ruso, tiene un banco muy importante también. Nosotros hemos propuesto un banco del gas, a partir del foro de países exportadores del gas, que permita acercar la mejor tecnología a todos los países que tenemos las grandes reservas de gas en el mundo. Las relaciones con Rusia ya son conocidas por todos. En este foro había otros países aliados de Venezuela. Estaba, por ejemplo, Irán. Irán tiene ahora mismo un nuevo presidente electo, Hassan Rouhani. Parece que es más moderador. Hassan Rouhani ya ha hecho ciertas declaraciones respecto al programa nuclear, que quiere ser más transparente. Sin embargo, desde Israel siguen diciendo que en Irán se quieren construir 200 bombas nucleares. Siendo Latinoamérica un territorio libre de armas nucleares, ¿hasta qué punto va a extender usted su confianza en el nuevo presidente y en esa lucha contra la presión de Occidente? En primer lugar, que ustedes saben que nuestra política exterior en el tema de la energía nuclear es muy clara. Nosotros creemos en la energía nuclear para usos pacíficos de la humanidad y que tendrá que llegar el día en que declaremos el planeta libre de armas nucleares. Es una locura pensar en la posible utilización del arma nuclear como arma de guerra, más allá de los usos que tiene hoy como mecanismo para amenazar, como mecanismo de disuasión en las correlaciones de fuerzas militares en distintas regiones del mundo. Ahora, lo que sostiene el Estado de Israel sobre Irán es una inmoralidad total, porque precisamente el Estado de Israel no tiene el control de ningún organismo internacional y posee unas cuantas bombas nucleares. ¿De dónde las sacó? ¿Quién la autorizó a tenerlas? Y además, representa una amenaza permanente para los pueblos del Medio Oriente. Por eso se ha planteado algo del cual nosotros estamos también absolutamente de acuerdo en el campo internacional, que el Medio Oriente, el Oriente Medio y toda la región que engloban los países árabes, Israel y toda esta gran región, dé un paso más temprano que tarde hacia un proceso de desneuclorización de armas en esa región. Que se controle, se eliminen las armas nucleares en esa región y se declare un Oriente Medio libre de armas nucleares, como es América Latina y el Caribe, igualmente. Ahora, yo he hablado con el presidente de Irán. Nosotros tenemos profundos lazos culturales, políticos, estratégicos, económicos, energéticos, con Irán. Nosotros hemos logrado un proceso de lo que llaman en Occidente algunos diálogos de civilizaciones. Nosotros hemos ido más allá del diálogo. Nosotros tenemos una hermandad de civilizaciones entre Irán y Venezuela. Que somos dos civilizaciones, la civilización persa y la civilización iraní. Además que es un país musulmán, sunni, chiita. Es una civilización muy profunda en sus valores religiosos, en sus valores éticos, morales. En su larga cultura que reivindica el mundo persa. Y nuestra cultura es totalmente distinta. Nosotros somos un país católico, cristiano. Somos un país mestizo, que es la imbricación, la articulación de la cultura autóctona indígena que corre por nuestras venas, la cultura de nuestros vuelos africanos que fueron traídos por millones a nuestras tierras. Y la cultura de los europeos, españoles, portugueses, en algunos casos, que conquistaron nuestras tierras. Somos una cultura mestiza. Y hemos logrado unir nuestros valores para trabajar por el bien común. De Irán, de Venezuela y de nuestras dos regiones. Así que nosotros somos un caso modelo exitoso de relaciones sobre la base de los principios de la cooperación y el respeto. El mundo puede funcionar sobre la base de nuevos principios. Eso nos lo enseñó el comandante Hugo Chávez. Y lo logró. Así que nosotros tenemos extraordinarias relaciones con la sociedad iraní. Con el poder político iraní, con el Ayatollah, con el presidente Amani Deyat, que se despide y fue gran amigo y compañero del presidente Chávez y del pueblo venezolano. Y vamos a tener extraordinarias relaciones con el nuevo presidente Rouhani, que asume funciones ahora en agosto. Y nosotros hemos deseado todo el éxito a sus funciones y que cuente con nosotros, modestamente, la República Bolivariana de Venezuela para continuar nuestro trabajo en función del bien de los dos países. Excelentes relaciones con Irán, excelentes relaciones con Rusia. Hablemos de las relaciones con Estados Unidos. Hace unas semanas su canciller se reunía con John Kerry y sentaban las bases de una comunicación más abierta. Hablaban incluso del restablecimiento de embajadores. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, todo tiene su tiempo. Ustedes saben que el surgimiento de la revolución bolivariana, liderada por nuestro comandante Chávez, llevó a que nosotros iniciáramos un proceso de recuperación de la independencia, política, económica, energética. Venezuela era una neocolonia petrolera de los Estados Unidos. Cien años de control de las transnacionales petroleras y del poder estadounidense sobre nuestra patria. Un control férreo que llevó a que modelaran toda la sociedad en lo comunicacional, en las modas, en lo cultural, modelaran nuestra sociedad en lo político. El modelo de la Venezuela, de lo que se llamó el putofijismo, que es la última etapa de lo que llamamos en Venezuela la Cuarta República, es un modelo que veía ir hacia el norte solamente. Miami era el ícono cultural de esa Venezuela, que llamara Rubén Blades, no sé si has escuchado a Rubén Blades, cantante de salsa. Una Venezuela plástica, que no tenía sustancia, que le habían hecho perder su esencia de nación buena, de nación heroica. Así que el proceso que hemos vivido en los últimos 14 años, liderado por el presidente Chávez, y ahora, bueno, el proceso revolucionario que continúa, liderado en este caso por mi persona, tiene factores de diferencia muy notables con las políticas hegemonicistas de la élite que gobierna los Estados Unidos. Y te estoy diciendo, la élite va mucho más allá del gobierno actual. Con el gobierno actual nosotros hemos ratificado algo que es muy importante. Venezuela está preparada para tener buenas relaciones con este gobierno o con cualquier gobierno que venga en Estados Unidos sobre la base del respeto absoluto a la independencia de Venezuela. Sobre la base del respeto absoluto al modelo político, económico, social, ideológico que asume Venezuela y el que quiera asumir América Latina y el Caribe. Son nuevas bases de la relación. Ellos se acostumbraron a vernos como patio trasero y, bueno, a abusar de relaciones imperiales, impositivas, sobre nuestros países. Así que la regularización definitiva de las relaciones con la élite que gobierna los Estados Unidos y con el gobierno de Obama en específico, bueno, pasará por momentos, por tensiones, estoy seguro, por dificultades. Bueno, ojalá pase las pruebas y ojalá este apretón de manos entre nuestro canciller y John Kerry, bueno, tenga resultados en el sentido de que ellos respeten nuestro modelo político, nuestro modelo económico, nuestro derecho a vivir, que no se lo debemos a ellos, lo hemos conquistado nosotros con muchas luchas, derrotando golpes, contragolpes, saboteos económicos, saboteos energéticos, intentos de magnicidio, compilaciones. Tú sabes que desde los Estados Unidos se compila todos los días contra Venezuela, todos los días, desde Miami. Bueno, allí tienen en calidad de asilado político a terroristas que pusieron bombas en Venezuela y le han dado el asilo político. Son protegidos del gobierno de los Estados Unidos. Posada Carriles, que voló un avión de cubana de aviación, está convicto y confeso, tiene juicio en Venezuela, vive en Miami protegido por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, son las, digamos, las grandes paradojas de la política internacional que nosotros debemos resolver. Pues ha tocado usted el tema de actualidad, asilo político y en estas nuevas relaciones que ustedes intentan encauzar con Estados Unidos. Hablemos de Edward Snowden. Supuestamente el informático norteamericano ha solicitado asilo político a 21 países. Usted decía durante este día que no ha solicitado el asilo político a Venezuela. ¿En estos momentos es así? ¿O hay alguna novedad al respecto? ¿Ha solicitado asilo político a Venezuela de Juárez Norte? Yo no tengo una comunicación oficial que diga que lo haya solicitado. Hay algunas informaciones de prensa. Bueno, al terminar la gira nosotros confirmaremos. Ahora vamos saliendo para Minsk, Bielorrusia. Vamos a tener una jornada de trabajo mañana, 3 de julio, en Minsk. Y de ahí regresamos a Caracas. Debemos estar en Caracas en la noche, el 3 de julio seguramente. Y bueno, ya tendremos tiempo para evaluar las informaciones que están surgiendo y para poder confirmar o no la solicitud de este joven estadounidense de 29 años. Entonces, en este momento no hay asilo político. No está esa solicitud hecha. No la tengo yo, por lo menos. Es el que le corresponde como jefe de Estado y jefe de gobierno evaluarla con la formalidad del caso y dar una decisión definitiva. Lo que yo sí he dicho, y lo creo profundamente, es que Snowden, ese joven de 29 años, tiene que ser protegido por la humanidad. La humanidad, nosotros, tú, yo, la juventud, tiene que agradecerle a ese joven que haya salido con dignidad y con rebeldía a decirle al mundo que la élite que gobierna los Estados Unidos, bueno, tiene mecanismos que pretenden controlar la información, que pretenden espiar al mundo entero. Espían hasta sus propios aliados. Fíjate cómo espían a la Unión Europea en Bruselas. ¿Y qué hace la Unión Europea? Va a sacar una cartica nada más diplomática diciendo no va a reaccionar con la fuerza que los pueblos europeos quisieran. Espían a todos los gobiernos del mundo, incluyendo a sus más fervientes aliados en Europa, que los han acompañado a las guerras, a las últimas guerras, a la destrucción de Libia, a la destrucción de Siria. No respetan a nadie en el mundo. Y este joven Snowden ha levantado una bandera de alerta, de alerta, a tiempo. Ya le queda a la opinión pública mundial. Como dice Noam Chosky en uno de sus libros, el gran poder que puede cambiar hasta el mundo, el gran poder verdadero que puede cambiar el mundo, es la opinión pública mundial. Ya le queda a la opinión pública reaccionar a la juventud del mundo. Si van a dejar a Snowden solo, para que lo persigan, lo castiguen y lo destruyan. ¿Qué delito cometió? ¿Qué ley del mundo violó? ¿Cuántos misiles lanzó Snowden y cuántas millones de personas mató? Más bien nos está salvando, porque está lanzando una alerta a tiempo de que un imperio guerrerista pretende controlar a amigos, a no enemigos y al mundo entero. A poderosos, a menos poderosos, a países débiles, y eso es inaceptable. Y nosotros de Venezuela decimos, levantamos nuestra voz de solidaridad con ese joven. Y le hacemos un llamado al mundo. El mundo tiene que proteger a Snowden. Proteger a Snowden es proteger el derecho que tenemos a una vida de tranquilidad y de paz. Dentro de esta solidaridad que usted está anunciando, si esa petición de asilo se realiza independientemente, y lo que hablábamos ahora mismo, de que están intentando causar sus relaciones con Estados Unidos, ¿usted se lo concedería? Yo pienso que primero hay que ver la reacción del mundo. ¿Qué piensa el mundo? Bueno, en estos momentos hay algunos gobiernos que han dicho ya que no. Por ejemplo, el presidente de Rusia ha dicho que le concedería ese asilo siempre y cuando él no siguiera dañando la imagen de Estados Unidos. Algo un tanto contradictorio, ¿no? Yo digo que hay que esperar la reacción del mundo. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la juventud de los Estados Unidos? ¿Se van a quedar callados? ¿Qué dicen los intelectuales, los académicos, los movimientos sociales, de derechos civiles? ¿Qué dicen los que luchan por la libertad en los Estados Unidos? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué dice la clase obrera estadounidense? ¿Qué dicen los medios de comunicación de Estados Unidos? ¿Van a proteger a su joven de 29 años o van a dejar que lo persigan y le apliquen todo el poder y lo aplasten en el mundo? Cuando nos llegue la solicitud, yo daré una opinión oficial y ten la seguridad que va a ser una opinión de dignidad. Ten la seguridad absoluta. ¿Pero usted como presidente le impondría este requisito que dejara de filtrar información? Habría que esperar que llegue la solicitud y lo que sí es cierto es que el apoyo humanitario debe recorrer el mundo y debe respaldar y proteger a este joven norteamericano. ¿Es ahora mismo Snowden un problema con el que Venezuela no contaba? Yo creo que quien no contaba con ese problema es el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos estado muy claros desde siempre. Si algo claro tuvo el comandante Hugo Chávez es que denunció a este poder mundial. Lo enfrentamos. No, nosotros estamos en el centro, en el corazón del área de influencia de los Estados Unidos que es América, nuestra América. No hay que olvidar que nosotros somos americanos del sur y nosotros hemos roto las amarras de dependencia, de dominación, de opresión del imperio estadounidense sobre Venezuela. Venezuela hoy es un país soberano, digno, libre absolutamente. Gracias al comandante Hugo Chávez y a la lucha que hemos dado acompañando al comandante Chávez. Así que para nosotros, en todo caso, el tema que ha surgido de este joven llamado Snowden es un tema que puede simbolizar con mucha claridad lo que han sido las denuncias que el comandante Chávez y nosotros hemos hecho a lo largo de todos estos años. Ricardo Patiño, el ministro de Exteriores de Ecuador, decía que ha llegado el momento de analizar en una sur todas estas denuncias que está realizando Snowden. El problema principal es cómo este hombre va a abandonar el aeropuerto de Seremietemo porque ahora mismo... Aquí no es el aeropuerto. Está cerca de aquí, no es este aeropuerto. ¿No está por aquí mismo? No sé, no sé si usted lo ha visto. No es él, mira, se parece Snowden, mira. Bueno, pues quería preguntarle al respecto. Ustedes van a analizar estas denuncias, pero en caso de que se otorgue ese asilo político, el problema es cómo va a abandonar Rusia. No sé si ustedes han mantenido contactos previamente con Wikileaks o incluso con Ecuador, que es el primer país que se estaba posicionando. Bueno, efectivamente este tema y las denuncias que ha hecho Snowden tienen que ser evaluadas por distintos organismos. El canciller Patiño de Ecuador ha hecho una propuesta y nosotros estamos de acuerdo en que UNASUR, en las instancias que tenemos, UNASUR tiene el Consejo de Defensa suramericano. En el marco del Consejo de Defensa suramericano y en el marco del Consejo Político de Relaciones Exteriores de UNASUR, debería y debe evaluarse las denuncias que ha hecho este joven, todas las informaciones que están apareciendo sobre espionajes, sobre planes de control en el mundo, sobre los planes de control hacia América del Sur, hacia América Latina, estamos de acuerdo en que se haga una evaluación y en su momento se haga un pronunciamiento sobre estos temas. Son temas de mucha actualidad que tocan la fibra más sensible de lo que es la política internacional que se está configurando durante esta segunda década del siglo XXI. Perdóname que insista en este tema. Snowden ahora mismo tiene el pasaporte anulado por Estados Unidos. En caso de que Venezuela le diera asilo político, el problema es cómo va a llegar hasta Caracas. Podría ser vía Europa, descartado, también descartamos República Dominicana por los acuerdos de extradición con Estados Unidos. Vía Cuba, quizás, un país que todavía no se ha posicionado en todos estos días. Incluso muchos apuntan a que usted está ahora mismo en Moscú y por qué no llevarlo en su avión presidencial. Mira, yo pienso que más importante en este momento que hablar de la novela, es como una novela de qué hace Snowden como inquilino del aeropuerto de Moscú y cómo saldrá del aeropuerto de Moscú, es analizar, conocer, estudiar y tener conciencia de las denuncias que ha hecho este joven estadounidense. Creo que lo más importante, mucho más allá de cuáles van a ser sus próximos movimientos. Lo más importante son sus denuncias y que la humanidad entera reaccione en solidaridad con Snowden. Para nosotros es lo vital. Ahora, ¿qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos días, si Snowden se va nadando, se va en lancha, se va en avión, sale del aeropuerto, si se ha bañado o no se ha bañado? Ya eso forma como parte de un reality show de una situación realmente increíble. No sé si tú has visto la película Terminal, muy famosa. Bueno, aquí se está dando terminales de Snowden, prácticamente. Yo creo que... Le cambian todo desde la pregunta, presidente. ¿Usted estaría dispuesto a llevarlo? Bueno, tú sabes que esas son cosas que en este momento yo no podría responderte. Esperemos que evolucionen las circunstancias y seguramente quedará como inquilino momentáneos aquí en el aeropuerto de Moscú. De todas maneras, usted hace unos días declaró que casi seguro le otorgarían el asilo. ¿Mantiene su postura? Sí, yo mantengo la postura, pero a esta postura he agregado un elemento nuevo, que es hacerle un llamado a la juventud del mundo. ¿Qué has hecho tú por Snowden? ¿Qué has hecho tú por la paz del mundo? Sería la pregunta. ¿Qué has hecho como joven donde estás para que no exista una élite imperial en el mundo que te espía a través de satélites? Una cosa así medio orgulliana, pues. ¿No? O sea, una cosa que parecía de la ciencia ficción. ¿Qué más cosas habrá este joven que genera que todo el poder de los Estados Unidos esté concentrado? en vez de buscar buenas relaciones y que el mundo prospere, avance en lo económico, en lo social, en lo científico, que haya paz, que se respete la autodeterminación de los pueblos, que se busque la solución pacífica y diplomática de los conflictos que hay en el mundo, en vez de concentrarse, esté Joe Biden llamando a presidentes en el mundo, esté John Kerry llamando a cancilleres en el mundo. ¿Qué más sabrá este joven de los secretos de un imperio que sencillamente ha entrado en una crisis ética y moral muy profunda? Y el pueblo de los Estados Unidos le dará una respuesta, yo no tengo ninguna duda. La juventud estadounidense ha empezado una rebelión contra el intento de control del mundo de una élite que la ignora en primer lugar a ella y que desprece el mundo en general. Quizás ahora mismo Snowden que enarbolaba la bandera contra el imperialismo se ha convertido en un títere más. ¿De quién? De este mundo, no lo sé. No sé, no podría yo calificarlo de esa forma, ese joven. En todo caso trato de entender el drama que él puede estar viviendo y que vivió. ¿Cuántos años habrá estado pensando en dar este paso? Se me ocurre, ¿no? Yo he leído sus entrevistas, he leído artículos que han salido en el mundo sobre él y me lo imagino joven, ¿no? De 25, 27 años hasta que decidió dar este paso. ¿Y qué estará pasando por su mente? ¿Cuál será la situación de su padre, de su madre, de su familia, de sus amigos? Realmente lo que ha hecho es un salto gigantesco hacia una nueva situación. su vida sin lugar a duda es otra hoy. Luego de que decidió hacer lo que hizo, revelar un conjunto de información muy sensible para el mundo entero. Y él lo ha dicho, que él sentía un peso muy grande y que él no podía ser cómplice y que el mundo que él estaba ayudando a constituir fuera un mundo tan alejado de los sueños de él como joven estadounidense. que él no quería aportar, dice él, él no quiere aportar su esfuerzo para que el mundo sea peor del que él encontró. Esas son cosas nobles, ¿no? Reflexionadas desde la sencillez de un ser humano, un joven que ahora anda aquí en un aeropuerto en Moscú buscando el futuro. Tenemos que hacer algo por él. Y yo colocaría, como se dice en el argot del fútbol, la pelota en el campo de los ciudadanos, de los seres humanos. O los seres humanos reaccionamos como seres humanos, como sociedad, como opinión pública o sencillamente cerramos la casa del sueño de una humanidad mejor. Nosotros vamos a asumir nuestras responsabilidades, siempre lo hemos asumido. Somos hijos de Chávez, no le tenemos miedo al imperio ni a nadie en este mundo. Y creemos en los principios y creemos en otro mundo de paz, de equilibrio y estamos dispuestos a jugárnoslas todas por ese mundo. habría que ver cuántos de los que me escuchan a través de RT desde aquí desde Moscú están dispuestos a jugársela por otro mundo, por un mundo distinto, un mundo donde se nos respete, donde no haya un imperio que trate de dominarnos. Ese es el mensaje que yo saco como lección del gesto quijotesco de este joven llamado Snowden. Me tengo que ir. No, por favor. Me está esperando Snowden. Todavía no. No, quería, por favor, acabar con este tema de Snowden. Si tantos beneficios está reportando su información, ¿no le parece extraño que ahora mismo muchos países lo tengan como una patata caliente y nadie quiera asumir esa responsabilidad? Bueno, cada quien tiene sus razones. No estoy para juzgar a nadie, realmente. Lo que sí estoy es para hacer un llamado que todos reaccionemos. estoy seguro que va a haber una gran reacción mundial. Ya la hay de por sí. Forma parte de una reacción general del surgimiento de los movimientos de los indignados, las grandes movilizaciones de la juventud europea y en el mundo. Forma parte de una reacción que se está dando en el mundo contra la guerra, contra la aplicación de modelos económicos excluyentes y destructores de la vida social y de la vida humana. y bueno, contra todas las formas que se tratan de aplicar al mundo para controlarlo. Creo que forma parte el gesto de este joven Snowden forma parte de toda la reacción mundial que hay. Se llama Snowden en él. Hizo lo que hizo, pero pudiera llamarse desahuciado en algún país de Europa a una pareja que le están quitando su vivienda y lo están dejando con su hijo en la calle. Al final es el mismo. Snowden un desahuciado que decidió no ser más desahuciado y hacerle una alerta al mundo para que despertáramos una bofetada a todos y a todas. Ojalá cada quien acuse recibo de su bofetada, reaccione y podamos a partir de este gesto tener una conducta más acorde con principios de humanidad sobre la base del respeto. Me gustaría hablar de Latinoamérica ahora mismo un par de preguntitas más por favor. Latinoamérica, Colombia, piedra de choque ahora mismo con Venezuela ese anuncio de que querían formar parte de la OTAN luego lo suavizaron diciendo que era una simple cooperación. ¿Sigue representando Colombia una amenaza para ustedes? ¿Tú sabes que estos son temas muy sensibles para nosotros? Yo prefiero en esta oportunidad no declarar sobre ese tema. Nosotros tenemos gran interés en tener las mejores relaciones con el gobierno de Colombia. Las diferencias creo que hay que buscar los mecanismos para procesarlas y superarlas. Pero por el momento me gustaría dejar ese tema hasta ahí. Hablemos entonces por ejemplo de Brasil con esas protestas sociales que están sucediendo en este país por los gastos que se han producido de cara a ciertos eventos deportivos. Ya se le está empezando a comparar con lo que sucedió en países árabes con esa primavera árabe ahora le llaman primavera tropical. ¿Sientan ustedes temor de que quizás este movimiento social se contagie a otras regiones de Latinoamérica? Yo creo que son procesos diferentes muy diferentes a la llamada primavera árabe en su momento al surgimiento de los movimientos de indignados en Europa y a las movilizaciones sociales en países como en este caso Brasil. Son movimientos totalmente diferentes tienen causas diferentes son procesos históricos muy distintos Brasil es una democracia consolidada muy sólida que tiene un liderazgo progresista que permitió que un obrero metalúrgico llegara a la presidencia por ocho años e iniciara lo que llaman en Brasil mudanzas cambios muy profundos en la vida social y política de Brasil tiene una presidenta extraordinaria que se ha puesto al frente de los procesos de cambio que ha ido a escuchar a la juventud que ha dicho que hay que escuchar a la juventud que ha lanzado un proceso ahora de cambios políticos acelerados a través de un plebiscito que ha lanzado la idea de una constituyente que está en debate Brasil tiene un poderoso movimiento social sindical un poderoso movimiento campesino tiene un poderoso movimiento estudiantil de educación media de educación universitaria Brasil tiene todo para que estos movimientos sociales que han surgido vayan al fortalecimiento de la democracia y no tengo ninguna duda y te lo digo hoy si quieres lo anota 2 de julio del año 2013 que Brasil va a salir fortalecida y el liderazgo de la presidenta Dilma y los liderazgos progresistas y de izquierda van a salir fortalecidos con este proceso la segunda parte de la pregunta que se contagien las movilizaciones ojalá ojalá nosotros en Venezuela tenemos un país movilizado permanente con un pueblo mayoritariamente revolucionario que no deja de movilizarse un día un segundo 14 años de movilización permanente por sus derechos sociales por el apoyo a la revolución y al presidente Chávez en contra del imperialismo ojalá las grandes masas salgan a buscar cada vez más democracia cada vez más derechos cada vez más derechos económicos más derechos sociales eso es bueno para la democracia eso es muy bueno sobre todo para una América Latina que está movilizada que ha encontrado su camino hacia la nueva independencia y que ha encontrado su camino hacia la unión hoy América Latina es otro continente un continente hermoso y lo que sucede en Brasil es una gran oportunidad para que Brasil se consolide aún más dentro de la corriente progresista y de cambio verdadero última pregunta no me gustaría irme sin preguntarle esto usted se ha reunido con medios de comunicación privados en su país ha hecho una gira por Europa para mantener contactos con ciertos países se ha reunido también con el Papa en tres años en el Ecuador de su legislatura se podría activar el referéndum revocatorio y tal y como está actuando ahora mismo en la oposición de su país casi con toda probabilidad esto podría pasar usted en las últimas elecciones pedía 10 millones de votos ganó con 7 millones y un poquito más simplemente un punto y medio por encima tienen unas elecciones ahora en diciembre ¿cree usted que podrá mantener el chavismo sin Chávez? el chavismo siempre será con Chávez tú te imaginas un cristianismo sin Cristo o un marxismo sin Mar jamás ¿verdad? el chavismo siempre será con Chávez nosotros somos chavistas con Chávez y seguirá habiendo chavismo en Venezuela y revolución nosotros lo primero que te tengo que decir es que vivimos la tragedia histórica más importante de la muerte de Bolívar y del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre que fue la pérdida del liderazgo fundacional y dinamizador de la revolución bolivariana la pérdida temprana prematura de un hombre como Hugo Chávez en la plenitud de su vida la plenitud de su madurez política de la madurez de su liderazgo y no es fácil para un pueblo en medio de una tragedia y un dolor inmenso como ese remontar la cuesta y en una campaña heroica de nueve días tener una victoria también heroica lo que tuvo nuestro pueblo fue una victoria heroica y demostró la gran fortaleza del bloque revolucionario mayoritario en Venezuela que a pesar del saboteo eléctrico del saboteo económico y de la guerra psicológica emprendida por todos los medios de comunicación el pueblo supo sacar su bandera y mantenerla arriba libre y fuerte yo no tengo ninguna duda que la revolución va a seguir su camino esta década la otra década la otra y ojalá la oposición active el referéndum revocatorio es un derecho democrático que tiene nosotros tenemos preparado si lo activan nosotros activaremos nuestra fuerza y bueno fuerza contra fuerza la fuerza mayoritaria del bloque revolucionario que es el que defiende los ideales genuinos de Bolívar prevalecería no tengo ninguna duda el pueblo venezolano nunca le falló a Chávez no le falló ni siquiera en las peores circunstancias de su muerte del dolor más grande que deprimió a miles en Venezuela y en el mundo porque a Chávez lo lloraron hombres y mujeres honestas del mundo entero nosotros venimos ahorita de las calles de Moscú y vimos en las lágrimas de gente sencilla de aquí del pueblo ruso las lágrimas del recuerdo a Hugo Chávez no le falló ni en esas circunstancias no le va a fallar en las circunstancias de un futuro venga lo que venga la revolución bolivariana tiene mucha fortaleza para remontar la cuesta que nos toque remontar y para seguir ampliando el horizonte de victorias hacia el futuro bueno pues no tenemos tiempo para más me están llamando la atención por todos lados muchísimas gracias por aceptar esta invitación a hablar con nuestro canal mucha suerte en su legislatura esperamos verlo pronto por Rusia muchas gracias volveremos pronto muchas gracias presidente pues esta ha sido la entrevista que hemos mantenido con el presidente de la república bolivariana muchas gracias por su atención hasta luego muchas gracias gracias